Buenos días hermanos Os preguntaréis que hago aquí Voy a intentar no enrollarme mucho Lo primero Enhorabuena al hermano mayor Que el pumal te la dio Eso ya son palabras mayores ¿Sabes? Al César lo que es del César Y nunca mejor dicho No me enrollo ¿Qué es lo que voy a hacer? Un unboxing que no es unboxing Porque la caja la he tirado Pero os voy a enseñar mi última adquisición A ver si me sale menos de un minuto Esto es material O creo que es material Indispensable Estrictamente necesario Para nuestro objetivo Objetivo Aneto 2000 Lo que sea Lo que está claro es Que como no tiene fecha Pues supongo que queda un día menos Siempre quedará un día menos Para que subamos el Aneto ¿Qué he comprado? Esto puede servir para colgar chorizos No Unos crampones ¿Vale? O un subsedáneo de crampones Más bien Antideslizador No es un crampón de alta montaña No es un crampón con los pinchos inclinados Para grandes pendientes Sino que Es Un subsedáneo Me ha costado muy baratito No es necesario que se compre ¿Vale? Porque la gente lo tiene O sea Seguro que se puede pedir O Lo que sea Lo he comprado en Amazon Me ha costado Llega a 30 euros ¿De acuerdo? Eh No lo pongo ¿Vale? ¿Por qué creo que es necesario? Bueno Porque el Aneto El Aneto es el Aneto En el Aneto está el único glaciar Eh O el único no El mayor glaciar Eh Que hay en los Pirineos O sea Que no desaparece nunca Nos va a dar más seguridad En nieve y en hielo Cesar ya tiene experiencia en nieve No sé si llevaba crampones El otro día o no Pero bueno Yo creo que esto es necesario Para que no nos demos la vuelta Para tener más seguridad Para ir más tranquilos Para Bueno Sencillo de poner ¿De acuerdo? Como veis Mira Lleva unas zapatillas Que ya las conocéis Son de Rumin Pero esto se adapta A Todas las zapatillas De manera Que queda Tal que ha sido ¿Veis? Tiene aquí su velcro Y queda perfectamente fijado Ya os digo Esto Nos va a dar seguridad Y yo voy más tranquilo La verdad ¿Eh? Soy neófito en el tema Pero A ver Viene una fundita Mira súper bien Bueno Y ahora lo pone aquí Están hechos con acero inoxidable Y son antideslizamiento O sea Para el Everest no es Pero para lo que necesitamos Creo que sí Nos vemos muchachos Voy ahí Voy al polígono tío A comerme Los discos Y a doblar Las barras Chao Cuidaros Cuidaros bien